¡Gol! Solo ante los medios durante hora y media. Así ha dicho Laporta lo que nadie quería escuchar. Esta negociación ha concluido y los acuerdos no se han podido formalizar porque no podíamos inscribir al jugador por el límite salarial que tiene el Barça, que no tenemos margen salarial y que la liga, pues, es respetable, no es flexible en cuanto a ampliar ese límite salarial. Tendríamos que favorecer una operación. Consideramos que el club está por encima de todo y no debe entrar en esta dinámica de hipotecar los derechos, parte de los derechos audiovisuales del club por medio siglo. Laporta señala a la Junta anterior como culpable. El hecho de culpables aquí, bueno, evidentemente ya tampoco me gusta estar repitiendo la nefasta herencia que hemos recibido. Una cosa es los números que habían presentado y ahora pues resulta que es otra. Hemos pasado de Guatemala a Guatepeor. Lo que equivale en cifras. Que a ver unas pérdidas de 200, pues serán de 400, 800. Eso sí, el Jan defiende a Messi en todo este proceso. Bueno, a ver, Leo quería quedarse, por lo tanto, no está contento. Nos llegamos a dar las manos. Leo Messi ha hecho tal que a Pogut y Messi, porque esto para si os puse esa terna. No tan inresca reprocharle. Laporta ha explicado por qué parecía que todo se solucionaba y después no. Por eso yo os decía, hombre, progresa adecuadamente. ¿Por qué? Porque parece que la liga va a abrir el fair play. Pero llega un momento en el que las negociaciones te has de plantar, analizarlo y decir, mira, a ver, para que haya fair play nos piden esto, no puede ser. Para que hagamos esta inversión también conlleva ahora un esfuerzo muy superior que puede poner en riesgo la institución. Es que no se puede seguir con esto. El presidente ha reconocido que el límite salarial lo tiene pasadísimo. De fet, el límite el tenim exauridísimo. Pensa que ni sense el Leo tenim marge. Ahora, ¿cuál será el futuro de Messi? Esto se lo tendrían que preguntar a Leo Messi. A mí me ha gustado ver el jugador al Barça. Per tant, todo lo que haga él es una decisión suya. Y la lógica te lleva a pensar que tiene otras ofertas también muy buenas. La nuestra era la mejor que podíamos hacer. El Jan en el peor momento está más motivado que nunca. Estamos más motivados que nunca. Cuando piensas que la decisión se toma en el sentido de que el Barça está por encima de todo. Y ahora, pues con más motivación que nunca, para que el post-Messi, digamos, sea muy exitoso. A pesar de todo, puede haber más caras nuevas. Al final, la plantilla no está cerrada. Todavía pueden pasar muchas cosas. Hoy Laporta ha asumido su responsabilidad. Y teníamos que tomar una decisión. Y la he tomado. Y así se marchó el presidente que no ha conseguido retener a Leo Messi en el Barça.